Bueno, pues hola a todos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo informativo de StarCraft II. Señoras y señores, tenemos noticias increíbles para el mundo de StarCraft II, para el mundo del competitivo de StarCraft II. Noticias que yo no me esperaba, que nadie se esperaba, y señoras y señores, es algo súper ilusionante para el futuro más inmediato de este juego. Vale, compañeros, fijaros en esta página web, fijaros en esta noticia, ESL Pro Tour se asocia con Shopify para los esports de StarCraft II. Amigos, os voy a hacer un pequeño resumen acerca de todo lo que se viene. Tenemos una inversión en los premios de los torneos, muy significativa, estamos hablando de que se van a doblar, se van a doblar el price pool de los torneos de la ESL Pro Tour, según dice esta noticia, y lo más importante, señores, van a trabajar en una rotación de mapas. Vamos a tener mapas, por fin, una rotación de mapas en condiciones, parece ser, según todas estas noticias, ¿vale? Este es el resumen y vamos a desgranar, vamos a leer un poquito lo que pone aquí, fijaros, la ESL Pro Tour se está asociando oficialmente con el gigante canadiense del comercio electrónico, Shopify, para ampliar los deportes electrónicos de StarCraft II. Como se anunció, la colaboración traerá el doble de premios y el regreso de la serie Signature de SC2. La serie Signature, chicos, es estos documentales que les hacen a los pro players, os acordáis del documental de Serral, el documental de Special, pues vuelven estos documentales, o sea que van a, fijaros en la inversión que van a hacer, realmente, es increíble. Con la acción de ESL Pro Tour en marcha y en el circuito de StarCraft, la organización ha revelado que Shopify se está involucrando con un nuevo socio y lo que debería implicar esa asociación. Para los fans de StarCraft, el regreso de los retratos en profundidad de los jugadores en la serie Signature debería ser emocionante. Para los jugadores, una causa más simple de emoción. Todos los premios acumulados de la Open Cup se están duplicando. ¡Oh, mamá! El director de gestión de productos de ESL, Sean Clark, analizó lo que esta nueva asociación trae a la mesa, los valores compartidos entre las marcas y los detalles sobre las próximas mejoras. Además de las actualizaciones centradas en Shopify, también se refirió a los próximos esfuerzos del grupo de mapas en colaboración con Blizzard y Team Liquid. ¡Ojo, eh! ¡Ojo! Por fin alguien, por fin alguien, por fin una buena noticia, señores. Como señala Crack, Shopify comparte nuestros valores, nuestra visión y tiene el mismo nivel de pasión que nosotros. Esto no debería sorprender a los fans de StarCraft 2, ya que la compañía de comercio electrónico ya lanzó un equipo de deportes electrónicos de Rebellion en febrero de 2021. Bueno, ahora Shopify está trabajando para ayudar a que la escena crezca con contenido y premios, en lugar de simplemente agregar al campo competitivo su propio equipo. Esta nueva asociación permitirá a la ESL Pro Tour traer de vuelta la serie Signature, una serie de documentales, lo que os he explicado antes. Voy a dejar esta noticia también en la descripción, ¿vale? Se espera que estos cambios ayuden a las bases de StarCraft 2 con la Copa Abierta, con la Open Cup, al mismo tiempo que generen entusiasmo por el campeonato de la IEM Catowis, el Mundial de 2022, con contenido original impulsado por los jugadores. Como última nota, Clark también amplía la próxima colaboración con Liquid y Blizzard, que se centra completamente en los grupos de mapas. Según explica, este nuevo esfuerzo está preparado para garantizar que las rotaciones de mapas se actualicen de forma regular. Amigos, ¿qué queréis que os diga? Yo estoy súper emocionado, ya sabéis que StarCraft 2 es un juego al que amo, tenía muchísimas ganas de poder contaros una buena noticia, esta noticia es impresionante, o sea, de verdad, es tal cual, esto lo han publicado, es oficial ya. Entonces, si esto de verdad, yo es que hay una parte dentro de mí que me dice, frena Bond, porque igual no es así del todo, pero es que el doble de premios, tronco, eso es mucho, ¿eh? Eso es muchísimo. Amigos, ¿qué opináis de esta noticia? Dejádmelo en la caja de comentarios. ¿Estáis ilusionados? ¿Estáis emocionados igual que yo? ¿Os lo creéis? ¿No os lo creéis? Hombre, esto parece ser que sí, ¿no? Que es verdadero. Así que nada, chicos, fuerza y honor en vuestra vida, y seguimos hacia adelante, señores. Adiós. 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 Adiós.